y muy bien hola qué tal cómo están muchachos esto es David Tech y hoy sí vamos a hacer otro unboxing de lo que son estos dos productitos que es este Logitech G603 y este mousepad es el Redragon como verán porque compré esto me dieron algunos porque la verdad yo tenía un mouse antes pero la verdad es que tuve que pegarlo con Jurek y estoy pasando esta cosa bien chiquitito algo que la verdad espero que no me tenga problemas vamos a dejar este mouse por ahí muy bien lo que vamos a hacer vamos a hacer primero el unboxing hace pronto se abre esto muy bien las aberturitas como verán esto es lo que viene en la caja el mouse y las instrucciones aquí tenemos algunas y eso es lo que viene en la caja así que vamos a dejar esta panca por mi parte veamos primero esta verán aquí tenemos creo que es una pegatina una pegatina una pegatina bueno les instrucción como se levanta la tapa y el regreso y acá estamos y bueno ya lo saqué todo el Jurek que tenía para que podamos levantarlo fácil y ya estamos perdiendo mucho tiempo y acá es lo que viene miren tenemos un cable extensor oh el mouse así quiere salir un cable extensor justamente para esto que viene enchufado a lo que es tu computadora y acá tenemos el mouse la verdad está bastante guay muy bonito la verdad cabe en toda mi palma y como verán tenemos aquí varios modos que son en apagado low o sea que va a gastar baja batería y en el modo high que es cuando va a consumir mucho más batería pero porque ahí te va a dar un mejor rendimiento la verdad miren que me alcanza toda la mano totalmente no tengo ningún problema con esto pero también vamos a ver cómo funciona y cómo se carga y por qué vienen estas pilas aquí entonces ah ya ahí viene esta cosa miren acá se levanta rápido es magnético y pues como verán solo se ponen estas piritas muy bien ahí colocamos las piritas que vienen incluidas en acá ahora no es el pixel como es magnético no tenemos ningún problema ya que solo ponemos la tapa acá cerca y solita y esto no nos vamos a empujar nada la verdad la verdad es bastante simple el mouse al precio que tiene vamos a ponerlo y se hizo solito normalizamos una vez más para que lo vean acá está la tapita lo pongo cerca y automáticamente se acomoda él solito porque ya está imantado y todo eso tenemos contamos a ver con un, dos, tres, cuatro, cinco, seis botones podemos configurar los clavos desde la aplicación de Logitech y el programa que viene en sus computadoras ahora déjenme limpiarme esto un poquito muy bien ahora ya tenemos aquí el cable todo lo que venía las piritas están incluidas en el mouse oh, que se me cae la primera cae era que sí por poquito mira aquí sale el adaptador que viene de tu laptop este también lo vamos a dejar acá y el mouse lo vamos a dejar acá por el momento y miren nada ahora nos toca lo que es el unboxing de este que es el mousepad que compré para este mouse ya que el mío también estaba un poco gastado me está costando abrir ahí vamos a ver cómo es este mouse este mousepad bien oh, bien enrollado y bastante curioso, miren lo vi un tipo pergadillo bueno, dejamos ya tal vez el programa de trabajo ah, bastante interesante como vi el video entonces esto miren oh era bastante hermoso en este mouse por otra vez es su gomita para que no se desvale en las manos estas en los liners donde quiera que estés bastante interesante y bonito este reed dragon lo vamos a poner acá acá está el mouse y la verdad si pues se siente bastante ligero el mouse sí es un poquito pesado a pesar de debe ser porque tiene las pilas también porque es un peso extra que también le tiene el mouse pero la verdad la sensación en mano y el deslizamiento es bastante fino la verdad me gusta y también quería como compararnos esto miren nada más lo que tenemos acá lo que es el a71 que estábamos viendo en un anterior video y miren al lado comparado al lado de esto ocupa casi un 75% lo que es el teléfono así que pueden ver que es bastante grande el mouse y de verdad quepa bastante bien a la mano y de verdad todo alcanzo los botones bien acá todas acá y si la verdad si que es bastante grande mirenlo aquí está comparado con un celular de grandes proporciones y muy bien espero que te haya gustado este videito este mousepad increíble que lo voy a hacer en un video de como se hacen que un juego y todo eso pero no olvides suscribirte a este videito y dejar tu like así vamos a poder hacer más videitos y crecer este canal y digamos a algo más que hayan generales este adaptador lo podemos poner en la parte de aquí atrás si queremos transportarlo y ponerla a la tapa así de simple podemos transportarlo miren estamos aquí poniendo los maus y los tiros y listo así de simple podemos tenerlo el adaptador si queremos llevarlo a algún lado eso si es un poco complicado de sacar pero muy bien yo estoy constantemente en movimiento quien no quiere así que bueno depende de cada uno aquí está el adaptador y acá está la tapita del mouse y bastante rápido de sacar la verdad muy bien espero que les haya gustado este videito y voy a hacer un review de esto y no te olvides suscribirte al canal y dejarle un buen like y nos vemos en otra este es el video hasta la próxima y no te olvides y no te olvides así que te olvides